Bienvenidos al canal de El Cospira Loco. Hoy es jueves 12 de octubre de 2023 y mientras todo el mundo está mirando para Próximo Oriente y viendo la atrocidad que está ocurriendo entre Israel y Palestina, la continuación del genocidio palestino, esta distracción de todos los problemas que hay a nivel mundial, financieros, económicos y de energía también. Mientras toda la gente está enfocada en eso, aquí en la Argentina están ocurriendo cosas muy, muy graves. Fijate estas noticias que te voy a leer. Esto ocurrió en Córdoba, dice Cordobés escapaba de la policía y descartó una bazooka. Especialistas indicaron que se trata de un lanzador de cohetes descartable. Ahí está la imagen del policía con el lanzador de cohetes. Un hombre escapó de la policía en Córdoba y en su vida dejó una bazooka en el camino, por lo que debió intervenir la brigada de explosivos de la Fuerza de Seguridad Provincial. La curiosa situación sucedió camino a Chacra de la Merced en el kilómetro 7, cuando efectivos de la policía de Córdoba realizaban un patrullaje preventivo. En medio de su recorrida, divisaron a un hombre que se sorprendió al verlos, arrojó algo al piso y huyó despavoridamente. Cuando los uniformados se acercaron hasta el lugar para comprobar que era lo que había descartado esa persona, hallaron un lanzador de cohetes M-72. Aquí está la imagen. En declaraciones a cadena 3, el comisario Ezequiel Bornartzini explicó que se trata de un lanzador de cohetes calibre 66 milímetros de uso militar, el cual se utiliza una sola vez y es descartable. No tenía ninguna carga explosiva en el momento de ser capturado. O sea, ha sido utilizado y no se puede utilizar nunca más amplio. Esta es una de las noticias sobre este tema. Y la otra es esta que dice, Córdoba, lo encontraron con un lanzacohetes, quisieron detenerlo y huyó. Al advertir la presencia de la policía, el sospechoso se dio a la fuga y abandonó el arma en el basural. Las características del dispositivo secuestraron. Y acá está la imagen del lanzacohetes. Agentes de la brigada de explosivos tuvieron que intervenir después de que la policía encontrara un lanzacohetes abandonado en un basural a las afueras de la ciudad de Córdoba. Un hombre fue divisado portando el arma a la altura del kilómetro 7 del camino Chacra de la Merced, cerca de una cantera. Tras un aviso en 911, oficiales de la patrulla rural divisaron al sospechoso e intentaron detenerlo. Sin embargo, escapó y aún está prófugo. Durante la huida, el sospechoso abandonó el dispositivo. En diálogo con el 12TB, el jefe de la División de Explosivos Ezequiel, Bornanzini, contó que siguiendo los protocolos pudieron corroborar que no estaba cargado. En esa línea precisó que se trataba de un M-72, un lanzacohetes descartable calibre 66 de uso militar que normalmente se emplea para combatir contra tanques de guerra. Detalló que es de origen noruego y que el ejército argentino lo tiene en su arsenal. Los expertos pudieron comprobar que el arma tenía sus seguros puestos, pero no contaba con ningún proyectil, por lo que no representaba un riesgo real. Fue secuestrada y quedó a disposición de la justicia. Bueno, estas son las dos noticias. Lo primero que quería decir es que en esta noticia que estás viendo ahora, dicen que hubo un aviso al 911, llamaron al 911 avisando que estaba el tipo este, y entonces ahí la policía los fue a buscar y el tipo escapó y descartó el lanzacohetes. Pero en esta otra noticia te dicen algo completamente distinto. Te dicen que la policía vio a una persona que se asustó cuando los vio y salió corriendo y les tiró algo y entonces fueron a ver lo que había tirado y se encontraron con el lanzacohetes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo una llamada al 911? ¿Sí o no? Esa es la cuestión. Esta contradicción quiere decir que acá hay algo, quiere decir que esta noticia es medio inventada. Y ahora la cuestión es, porque si el tipo se afanó, se robó un lanzacohetes descartable que ya no es funcional, se lo robó porque lo quería tener como reliquia, guardárselo. O quizás no es cierto que estaba desactivado, quizás estaba desactivado y la verdad es otra, que este tipo se había robado realmente un lanzacohetes listo para utilizarse contra un tanque u otro objetivo. Porque si esta noticia fuese algo así naif, simplemente alguien se robó o se consiguió afanar de un arsenal un lanzacohetes vacío, nada más que para tenerlo de pinta en su casa, porque le gustan las armas, algo así diría esta noticia. Pero es muy extraño, aparte del tipo que lo encontraron caminando por la calle, con un lanzacohetes abajo del brazo. Bueno, estas son las cosas graves que están pasando en este país. Quedate en cuenta que esto quiere decir algo, quiere decir algo, esta noticia tiene algo atrás. Y mientras tanto está todo el mundo ocupado con los problemas diarios, el dólar que se escapa, las elecciones que son una farsa y la guerra en Medio Oriente, para variar. Bueno, era nada más que esto. Te voy a dejar los enlaces de las noticias en la caja de comentarios. Gracias por ver este video y por compartirlo.